Soy Boro Maroto, del diario .es. En mi opinión, el cierre de Google News ha sido un efecto nefasto de los errores en cadena cometidos por los grandes editores agrupados en Aede y el gobierno que ha cedido a la presión de un lobby de presión y que ha decidido, contra toda evidencia, desoyendo a gran parte del sector y, por supuesto, poniéndose en contra de la economía de la información, que seguramente será la que dominará en los próximos años, impedir o dificultar el trabajo, la implantación en España de un buscador que generaba, especialmente en el caso de los grandes medios, una parte importantísima de su tráfico. Creo que ha sido un error garrafal, un disparo en el pie que se han propinado los propios editores y estoy convencido de que rectificarán en breve.